Empresarios hoteleros de la región Costa de Michoacán reportaron que días previos al inicio de la Semana Santa presentaron una ocupación hotelera de entre el 70 y el 80% con turistas internacionales, por lo que prevén llegar al 100% durante los Días Santos. En entrevista, Jorge Valente Mendoza Garibay, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de la Costa, informó que hoteles ya sea de cadena, ecoturísticos y campamentos de Lázaro Cárdenas, Coahuayana y Aquila estarán a su totalidad como ha ocurrido en años anteriores. Destacó que se cuenta con destinos familiares de sol y playa, con actual clima agradable y el mar goza de tranquilidad, donde se pueden encontrar habitaciones que van desde los 400 hasta los 1.200 pesos por habitación. Recordó que se dispone de habitaciones con todos los servicios, además de restaurante, conexión a internet, bares, cabañas, zonas para acampar, albercas y acceso a la playa, entre otros. Con información de Cristian Ruiz, Agencia Cuadratín.